La Navidad Ya llegó la Navidad y yo lejos de mi tierra Un año nuevo vendrá y yo sin mi compañera Mi alma no se resiste y he extrañado su presencia Que no te ha quedado ausencia y mi corazón está triste Ya mi alma no se resiste y he extrañado su presencia Que no te ha quedado ausencia y mi corazón está triste ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El amigo José Añoro a la esposa Sobre madre que mucho estará sufriendo Ahí en Florida Amigos del Tenayo Ahora soy el pequeño Tanto Domingo Coyacán ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias!